¿Conoces ADVANCE? Ahora puedes estudiar una segunda carrera y titularte en 2 a 3 años. Programa ADVANCE de Universidad San Sebastián. Carreras enfocadas en potenciar tu crecimiento profesional. Con horarios compatibles a tu trabajo y tu familia. Clases 3 veces por semana. ADVANCE. Una segunda carrera en 2 a 3 años. Universidad San Sebastián. Acreditada en 3 áreas 5 años por CNA Chile 2016 a 2021. ADVANCE.